Buenos días Colombia, buenos días Bucaramanga, un saludo de parte de Quique Baleareso, el cumbianbero mayor, déjame con mi hermano Juan Pablo Pérez, con mucho cariño, allá en Bucaramanga, el popular bacalao en el barrio Cumbe, con mucho cariño, un saludo grande para todos ustedes hermanos colombianos allá en Bucaramanga, especialmente para ti Juan Pablo, un saludo grande de su hermano Quique Baleareso. Sin tu sonrisa Vivir no puedo, sin tu sonrisa, vivir no puedo, sin tu sonrisa, que me hace mal, si tú no estás, que me hace mal, si tú no estás. Ya no, no, ya no soporto la soledad, ya no soporto la soledad. Tengo un dolor en mi corazón, tengo un dolor en mi corazón, amigo déjame tomar, su retrato, ya no puedo olvidar, que ya sin ella no puedo vivir, que ya sin ella no puedo vivir. No puedo, sin tu sonrisa, Vivir no puedo, sin tu sonrisa, que me hace mal, si tú no estás, que me hace mal, si tú no estás. Amigo, déjame tomar, su retrato, ya no puedo olvidar, que ya sin ella no puedo vivir, que ya sin ella no puedo vivir. Amigo, déjame tomar, su retrato, ya no puedo vivir, que ya sin ella no puedo vivir. Amigo, déjame tomar, su retrato, ya no puedo vivir, que ya sin ella no puedo vivir. Gracias por ver el video.